La sequía y los altos costes marcaron el 2022 para el Campo Leones, un año bastante malo en lo que a producción se refiere, según el informe del sector que ha presentado Asaja este martes. La agricultura y la ganadería de la provincia alcanzaron un récord de facturación de 933 millones de euros, que no se vio reflejado en la renta agraria, que se redujo. El motivo principal fue el incremento de costes como la energía, los carburantes, los piensos o los fertilizantes. El sector primario tuvo que pagar cerca de un 30% más para adquirir todo lo necesario para sacar adelante su producción. En el año 2022 nosotros, como ha dicho el presidente, hemos vendido más, pero hemos vendido más no porque hayamos producido más, que no, hemos producido menos, pero bueno, ahí estamos en una tendencia absolutamente inflacionista y lo nuestro, en muchos casos, también ha subido. Por lo tanto, debido a esos mayores precios, la facturación del sector ha sido superior. Hemos vendido más, pero hemos pagado mucho más caro lo que hemos comprado. En lo que se refiere a agricultura, fue un año nefasto para el secano y también para el girasol y la colza, cultivos que incrementaron su superficie en la provincia. El regadío también sufrió las consecuencias de las olas de calor y vio reducida su producción, aunque fue la tabla de salvación para el campo leonés en 2022, especialmente el modernizado. En cuanto a la ganadería, siguen subiendo los censos de porcino y pollos de engorde, mientras el vacuno anota descensos especialmente en el sector lácteo. Las explotaciones lecheras comenzaron el año arrastrando fuertes pérdidas que han comenzado a compensarse con subidas de precios en el último trimestre del año. El sector del vacuno de leche atravesaba unos años muy complicados. Atravesó un año 2022 complicadísimo hasta el cuarto trimestre del año, con pérdidas absolutamente en todas las explotaciones. Y es verdad que en el cuarto trimestre del año, debido a que las industrias se quedaban sin leche, ya que estaban ante una crisis sin precedentes, pues no le quedó más remedio que permitir negociar al alza los contratos para el último semestre del 22. Entendemos que se están prorrogando esos precios, esos acuerdos, para el primer trimestre del año 2023 y eso supuso llegar a precios en torno a 59,60 céntimos de euro por litro. De cara al recién comenzado 2023, desde Asaja esperan que la nueva PAC tenga una aplicación lo menos traumática posible, que las administraciones impulsen de forma definitiva la modernización de regadíos y que se cumpla la ley de la cadena alimentaria.